Si sigues el canal ya sabes que todos los meses te traigo un top con las mejores aplicaciones tanto si tienes un teléfono con Android como si tienes un teléfono con iOS, un iPhone. Pero este mes quiero que sea diferente y quiero darle ese espacio a los más jugones y es que te traigo el top de los 15 mejores juegos para cualquier smartphone que tengas. Yo soy Dani y esto es el Output. El primer juego que te traigo hoy se llama Rebel Racing y es un juego de carreras con gráficos bastante realistas, muchas opciones de personalización y un buen surtido de coches de fabricantes reales como BMW, Ford o Mercedes. Con nuestro coche recorreremos las carreteras de Norteamérica a través de todo tipo de competiciones y para manejarlo tienes unos controles bastante sencillos y muy parecidos a otros juegos como por ejemplo los Asphalt. Izquierda y derecha para manejar los controles del coche y luego tenemos la opción de Turbo para pegar ese acelerón y superar al resto de coches y ganar la carrera. El juego original de Snake salió ya hace bastantes años con los móviles de Nokia luego los rediseñaron los de Slitter.io y ahora tenemos esta versión que se llama Snake Rebels un juego arcade muy colorido con gráficos en 3D en el que nuestra misión es dirigir a la serpiente por diferentes escenarios mientras que no para de comer manzanas. Cuantas más manzanas coma, más grande se hará. Y como ya veíamos en Slitter.io no podemos chocar con otra serpiente porque entonces se terminará la partida y tendremos que volver a empezar. Shadow Gun World Games, un juego táctico FPS de combates por equipos 5 contra 5 con muy buenos gráficos. Puedes elegir entre 5 aires diferentes, cada uno con su propio rol y obviamente sus propias habilidades en la partida. Y además también tenemos la posibilidad de elegir entre dos modos de juego el duelo a muerte por equipos y la captura de bandera. Un gran juego si te gustan los shooters futuristas. Y de juegos futuristas pues pasamos directamente a todo un clásico. Lemmings es un juego de estrategia que se puso de moda por allá por los años 90 aproximadamente donde tendremos que conseguir salvar al mayor número posible de lemmings. Unos pequeños enanos duendes que tienen tendencias bastante suicidas. Deberemos conducirlos a través de los diferentes niveles con obstáculos que superaremos utilizando sus propias habilidades como por ejemplo la construcción de escaleras, escalar o bloquear el paso. Todo esto con el objetivo de llegar a la puerta final y salvar la vida a estos pequeñajos. El siguiente juego es Bikes Hill. Un juego bastante simple en el que tendremos como objetivo llegar a la meta recorriendo la mayor distancia. Para conseguirlo deberemos saltar con nuestra bicicleta e ir volando por decirlo de alguna forma por los aires llegando lo más lejos posible. Además deberemos de ir recogiendo todas las monedas para mejorar a nuestro jugador para que vaya más rápido y así obviamente recorrer cada vez más distancia. Gris es un juego exclusivo de iOS que tiene como origen una joven protagonista que debe emprender un camino en solitario. Cuanto más avancemos veremos que pasamos de un escenario totalmente monocromático como te decía a escenarios muy coloridos con multicolor y a partir de ahí la experiencia va ganando fuerza y empiezas a disfrutar cada uno de esos nuevos escenarios de forma diferente a los anteriores. En Family Tumblr nuestro objetivo principal será dirigir a este hombre de las cavernas por los distintos escenarios para que esquive toda clase de obstáculos mientras rueda, vuela o salta para no morir. Un juego muy sencillo y con el que podremos pasar el tiempo si queremos pues eso, un juego para echar el rato. Break Memory es un shooter en primera persona ambientado en un mundo bastante futurista en el que tendremos bajo control a un agente espacial que ha llegado a un lugar completamente desconocido. A medida que vayamos avanzando por el mundo con los escenarios bastante realistas pues tendremos que acabar con todo tipo de monstruos disparando, saltando o utilizando nuestras propias habilidades especiales. Un juego con un apartado visual muy bonito y que además protagoniza un personaje femenino algo que no solemos ver demasiado en este tipo de juegos. Sky es un juego que impacta desde el primer momento por su estética y por el sonido. El diseño de los escenarios y los personajes y todos los detalles que le rodean están a un gran nivel. La misión es devolver las estrellas caídas a sus constelaciones. Por ello habrá que viajar a lo largo de siete reinos y superar distintos puzles para lograrlo. Además podrás hacerlo de forma individual o también con la ayuda de otros jugadores. Spice and Disguise es un juego de plataformas basado en la propia película de espías con disfraz. Un juego del tipo Subway Surfer en el que podremos elegir un personaje de la propia película cada uno con sus propias habilidades con el que recogeremos las monedas. Este juego tiene dos modos, carreras de peatones y carreras de coches en la ciudad. Aunque la verdad es que ambos modos consisten en lo mismo. Correr para recoger más monedas a la máxima velocidad y por supuesto esquivar todos los obstáculos que nos vayamos encontrando. Grand Mountain Adventure es un simulador de esquí para nuestros teléfonos llevado a otro nivel. En este simulador de gráficos bastante realistas nos podremos desplazar por los complejos alpinos y participar en diferentes pruebas. A medida que vayamos superando esas pruebas pues ganaremos pases para utilizarlos en los remontes y poder esquiar en nuevas montañas. Si lo que quieres es echar un buen rato esquiando sin salir de casa este juego te viene increíblemente bien al menos para estos momentos. Y sí, el siguiente juego va de una isla de pingüinos. Y así se llama Isla Pingüino. Que es un simulador en el que tendrás que crear toda una civilización pingüina. Podrás crear nuevos pingüinos, edificaciones, mejorarlas y aumentar su nivel. Además tendrás que superar retos para mejorar más rápidamente y llevar la civilización pingüina al nivel más alto. El siguiente juego es Slap Kings. Un juego muy simple en el que no hay otro objetivo que dar guantazos. Sí, como las competiciones de rusos gigantes que podemos ver por internet. Deberemos intentar tumbar a nuestro adversario a golpe de mano abierta antes de que lo haga él mismo con nosotros. Verás sobre su cabeza un indicador móvil con una flecha y deberás acercarte lo más posible a la marca verde para conseguir dar el golpe más fuerte y vaciar su barra antes de que lo haga él con la tuya. Si te gusta el parkour, este juego que se llama Flip Trickster te va a encantar. Tendremos que ir dando saltos mortales a través de los distintos escenarios para completar todos los desafíos que nos vayan planteando con dobles saltos, triples o cayendo en lugares fuera de la diana de puntuación. Obviamente aquí depende de lo que nos vayan pidiendo. Esta es una buena forma de practicar este deporte si no quieres recibir ni un solo rasguño. Bueno, al menos tú no los recibirás. En Zombie Blast Crew formamos parte de una banda que pretende recuperar la ciudad de una época post-apocalíptica matando a todo zombie que pase por delante. Como miembros de esta banda tendremos muchos objetivos por cumplir. Unos actos para un explorador, otros para un cazador y otros para un guerrero. Toca armarse, explorar las calles y eliminar a todo lo que brille de color verde. Y bueno, hasta aquí los 15 mejores juegos para tu smartphone. Tengas el smartphone que tengas. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algún juego para echar un buen rato. Si tienes cualquier recomendación, por supuesto, déjala por los comentarios y si vemos que tú y el resto de personas que están viendo este vídeo os gusta este tipo de contenido, de juegos, pues haremos más vídeos como este. Si te ha gustado, por supuesto, suscríbete al canal y nosotros nos vemos muy pronto aquí en un próximo vídeo del Output. ¡Gracias!